El alcalde de Santander ha contestado a estas declaraciones. Asegura que respeta cualquier iniciativa, aunque este es un proyecto estratégico para la ciudad. Un proyecto de envergadura que afirma atraerá beneficios sociales y económicos para toda Cantabria y que dará empleo tanto ahora en su construcción como en el futuro. Por eso ha mostrado su compromiso con el Centro Botín.